Bueno, Micaela Díaz para Cerca del Ring. ¿Qué sensaciones después de esta pelea en la que pudiste retener el título? Bueno, estoy contenta, como le decía recién al chico. Feliz de que pude retener el título, ganarlo bien con el trabajo que nos propusimos. Y bueno, nada, cada hora a descansar, a disfrutar de la victoria y bueno, después a seguir entrenando en la semana. ¿Pudiste que trabajar mucho para llevarte la pelea? Sí, sí, trabajé. Sentía que ya peleó otras dos veces y la conocía y sentía que él iba a ganar. Pues sí, a pesar de que vos sos de ir muy al frente, sos muy frontal, ella en ningún momento rehusó de venirse al ataque. Me imagino que lo tuviste que trabajar mucho para solucionar eso, ¿no? Sí, tuve que trabajar mucho con el tema de la izquierda, manejarla, usarla continua para no dejarla trabajar tampoco a ella. Porque si en sí somos las dos muy frontales y como que si vamos, siempre vamos a ir al choque. ¿Peleaste ante tu gente, de tu familia? ¿Qué querés decirle a todos ellos? Nada, que gracias por hacerme el aguante siempre, por estar, a mi familia, que siempre están ellos. Bueno, nada, como siempre agradeciéndole a Dios una nueva victoria, que siempre se la dedico a él, que está conmigo y me demuestra que no me va a dejar sola. Bueno, ¿seguís teniendo el título? ¿Qué sigue para vos? Bueno, ir al Nacional en noviembre ahora en Córdoba y bueno, y ganarlo. Muchas gracias.